Hola, hoy vamos a preparar una piadina. Los ingredientes que necesitamos para dos unidades son 100 gramos de harina, 70 gramos de agua templada, 5 gramos de levadura fresca, una cuchara de aceite, una pizca de sal y luego el relleno al gusto. ¡Comenzamos! Comenzaremos echando en el agua templada la levadura y dándole unas vueltas con una cuchara. Para que nos salga la masa más esponjosa añadiremos también en el vaso de agua con levadura tanto el aceite como la pizca de sal y removeremos todo muy bien. Cogeremos ahora en un bol grande y echaremos el harina y la mezcla que hemos hecho antes de la levadura con el agua, el aceite y el sal y comenzaremos a remover hasta que queden todos los ingredientes bien mezclados. Una vez bien mezclado todo, seguiremos trabajando la masa en la mesa con un poquito de harina durante unos 10 minutos aproximadamente. Pasados esos 10 minutos de trabajando la masa, haremos una bola y la dejaremos en un bol tapado con un paño en un sitio que esté húmedo y que haga calor. Pasadas a media hora y como podéis comprobar, la masa ha doblado su tamaño. La dividiremos en dos y haremos una bola. Ahora trabajaremos la masa con las manos y con un rodillo, dándole forma redonda y con un grosor más o menos de un milímetro. Una vez que tengamos ya la masa lista, en un sartén muy caliente la echaremos. Pincharemos también con un tenedor para que no se infle la masa y la dejaremos hasta que se tueste por un lado. Cuando esté bien dorada por un lado le daremos la vuelta y la sacaremos cuando esté hecha del todo. Y ya tenéis la piadina hecha, ahora el relleno es al gusto. Yo por ejemplo le he puesto un poquito de lechuga, unas rodajas de tomate, un poco de cebolleta dulce, sal, aceite de oliva y un poco de pimienta negra molida. Unos pepinillos. Y por último un poco de lacón y unos trozos de queso brie. La doblamos con mucho cuidado y apretamos. Y nada, pues ya la tenemos lista. Una piadina con el relleno que nosotros queramos que se hace bien rápida, está bien buena y como veis también es bastante sana. Y ahora solo queda disfrutar de la misma. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Seguiré subiendo más asiduamente más recetas, así que nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video